Gracias compañeros en estudios centrales información que tenemos y es que les dimos a conocer sobre 12 diligencias de allanamiento que realiza la Policía Nacional Civil y Ministerio Público desde las 6 de la mañana como resultado que se tiene para poder desarticular una estructura criminal de sicarios de la Mara 18 han logrado la captura de un peligroso sicario alias el carnicero en el municipio de Amatitlán. Además una fuerte cantidad de dinero en efectivo localizaron investigadores en la zona 18 capitalina. Jorge Aguilar Chinchía me acompaña para que nos dé detalles de este menor de 14 años de ese peligroso sicario de quien se trata. Así es, es un trabajo de investigación por parte de la Policía Nacional Civil. El Departamento de Delitos contra la Vida junto a la Fiscalía están realizando 12 allanamientos en distintos sectores, zona 18 y también sector de Amatitlán, para ubicar a integrantes de la estructura criminal de la Mara 18. Durante estos allanamientos se ha ubicado a un menor de edad, tiene 14 años, pero a pesar de su edad, esta persona está siendo buscada porque se les indica de delitos como asesinatos. Él, dentro de la estructura criminal, se le denomina como una persona muy peligrosa. A pesar de tener 14 años, es altamente peligroso y la Policía Nacional Civil ya lo ha ubicado y lo ha trasladado hacia el juzgado de menores en conflicto con la ley penal. Dentro de los mismos allanamientos, en el sector de zona 18 capitalina, se ha logrado ubicar una caja chica de la estructura criminal de la Mara 18. Esto significa que dentro de este domicilio estaban guardando dinero, dinero de posibles productos de extorsión. Cabe mencionar que son más de 110 mil quetzales que estaban guardando producto de extorsiones. La importancia de la investigación, en todo momento, la valentía de nuestros investigadores está permitiendo estar golpeando a estas estructuras criminales al momento de debilitarlas con la detención de los integrantes de las mismas, pero también de quitarles armas de fuego, dinero en efectivo, situaciones que son totalmente ilegales en las manos de ellos y están siendo trasladadas inmediatamente a disposición del juez de turno. Muchas gracias, oficial. Pues rápidamente les vamos a dar a conocer. De acuerdo a las investigaciones por parte de agentes de Dipanda, de la Policía Nacional Civil, son detalles que se los podemos dar a conocer de quién se trata este menor de edad. Y es que los conocen a ellos como chequeos. ¿Qué significa esta palabra? Y es que, escuche usted, amigo televidente, cuando es una persona que está dentro de una clica, es una persona muy peligrosa, porque como ya lo ha indicado el portavoz de la Policía Nacional Civil, él puede hasta asesinar a sus propios compañeros de la clica, es decir, del barrio 18. Esta persona también se le está sindicando por parte de los investigadores de sicariato, es decir, asesinar, entregar teléfonos a las víctimas de extorsión, recoger el dinero de la extorsión, asesinar a rivales y descuartizarlos. A este menor, alias El Carnicero, se le sindica de descuartizar a por lo menos cuatro personas, cuatro rivales, pandilleros, quienes ellos son sus rivales por el cobro de extorsión. Además, han indicado que él asesina a sus víctimas de extorsión, quienes no realizan el pago. Otro de los beneficios que recibe y el respeto que mantiene por parte de las clicas o en la clica cual él representa, es que él, después, cuando ha descuartizado a personas, ha asesinado a los rivales, pues él gana el respeto de la clica. Él, después, tiene derecho a tener puntos estratégicos para vender drogas al menudeo. También a mujeres, varias mujeres tiene derecho y también se gana el respeto. Cuando él es capturado y es trasladado a una cárcel, puede estar tranquilamente con todos los integrantes del barrio 18 y entra con respeto. Otro es que él también puede tener ya a su propia seguridad y también tiene el privilegio de tener el cobrar sus propias extorsiones, es decir, de que no tiene que estar con una clica, sino él se ha ganado el respeto. Y este menor de 14 años, todos estos privilegios tiene. Y sobre todo, es de que sí, se le estaba investigando y ya han confirmado que ha descuartizado a varias personas, rivales pandilleros. Esta es parte de lo que podemos hablar de las investigaciones que avanzan en contra de pandilleros. Luis Raimundo en cámara, yo soy Marvin García. Regreso a Estudios Centrales.